Mira, y hablando de héroes cibernéticos, vamos a pasar a lo que antes fue un secreto militar y que ahora se transformó en campo de batalla de todo el mundo, ¿no? La Internet. Cuando nos permitieron tener Internet porque ya la podían controlar y controlarnos a todos y dejó de ser un secreto militar. Pero, ¿cómo ves tu manejo de la situación de Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido? Es una obra maestra de miseria humana. Una obra maestra de miseria humana. Fue algo preparado por el presidente Moreno, miserable hombre, que tenía algo así como el complejo de cobrarle a la humanidad buena por los males y por el infortunio que él tuvo que sufrir en su vida. Y eso mezclado con un revoltijo de valores éticos de último nivel. No de última tecnología, de último nivel, del más bajo nivel. Pero que constituye algo que habrá que atender porque es una violación del derecho internacional. Entonces, a partir de ahora y de las cosas que están sucediendo contra Venezuela, viene una ofensiva contra todos los valores que han significado y calificado en medio de todas las limitaciones el ordenamiento jurídico internacional, que era como una malla protectora. para decirlo en lenguaje de Mafalda, protectora de los buenistas. ¿Recuerdan eso de Mafalda, que alguna vez habló de los buenistas? Eso me causó muchas gracias. Yo soy de la generación de Mafalda. Bueno, yo soy de la de pelo duro, pero eso es del otro lado del río, del otro lado del río de la Plata.